¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué sabroso! Llegaron los merengueros del Sánchina Trayando sabor y sabor ¡Ay, ay, ay! Compadre Antonio Pérez Suena mi sanguitarrito, sí, sabrosito Para alegrar los corazones Te di cariño Y a cambio solo tú me dabas Puras mentiras, puro dolor No entiendo por qué me engañaste Si sabes que mucho te amaba Pero eso a ti nada te importó Te di cariño Y a cambio solo tú me dabas Puras mentiras, puro dolor No entiendo por qué me engañaste Si sabes que mucho te amaba Pero eso a ti nada te importó Oye mujer Y no siga sufriendo por ella Y algún día la pagará Sigue bailando con los merengueros del Sánchina ¡Ja, ja, 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 ja! Mis amigos me lo decían Pero yo no les creía Llegó de amor que estaba yo por ti Cuando estábamos los dos Yo me miraba en tus ojos Besaba tus labios con mucho amor Mis amigos me lo decían Pero yo no les creía Llegó de amor que estaba yo por ti Cuando estábamos los dos Yo me miraba en tus ojos Besaba tus labios con mucho amor Oye mujer Tú tienes que pagar lo que hiciste conmigo Que hasta mi Dios del cielo está de testigo Que yo solo lo quise fue brindarte amor Oye mujer Tú tienes que pagar todo lo que me has hecho Porque tú me engañaste no tenías derecho Si yo solo lo quise fue brindarte amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!